Música Ay, qué bonito es volar Bueno, yo soy Uguari López Amador, tengo 14 años y yo interpreté al protagonista de Yerba Mala que se llama Pedro Pues Pedro es el hijo de, pues evidentemente, Yerba Mala Bueno, así la llaman, pero su nombre real es Susana, pero a ella le gusta que le llamen Yerba Mala Que no tengan el miedo de hacer cualquier tipo de cosa Que aunque sea lo más fuerte, que sea bueno, que esté chido, que lo hagan bien, que lo disfruten Porque el buen cine mexicano se tiene que difundir, porque casi no se ve y pues tiene que ser porque es nuestro cine El cortometraje principalmente está siendo coproducido por los tres García Producciones, encabezado por Pedro Yunti El crew principal, digamos, o los que hemos trabajado más veces, somos Boyor Films También en la coproducción está involucrado Perro Negro ¿Qué tal? Mi nombre es Noel Hernández y hago el personaje de Tanilo Te viste y cansa Vamos para Tlalpa No, para allá no voy Tanilo, pues es un personaje que su modo de vida es transmitir a las personas que quedaron vivas El mensaje que le dan las personas que están muertas a sus familiares Es un proyecto que me parece sumamente interesante Digo, el cortito, aunque es un cortito Tiene, está muy redondo, está muy bien estructurado Y encontrarse de momento con un crew reducido Pero con gente que puta madre es Entrega el corazón Porque me imagino que muchos de ustedes vienen a lo mejor sin paga Con la pura convicción de hacer las cosas Hola, soy Jessica Carmona Cacho Y soy chica en el cortometraje Yerba Mala O sea, ver este equipo, ver este crew de personas que somos de diferentes lugares Pero que finalmente tenemos como el mismo objetivo Es riquísimo, ¿no? La vibra con la que se trabaja es otra onda Yerba Mala es un cortometraje en el cual estamos intentando contar una historia Que retrate la relación que puede haber, ¿no? Dentro de los vivos y los muertos Yerba Mala cuenta la historia de Cómo Pedro intenta comunicarse con su madre muerta A través de otro hombre que puede hablar con los muertos Me interesa contar esta historia porque Siempre he creído que realmente la unión entre los vivos y los muertos existe ¿Qué tal? Soy Enrique Arriola Actor que interpreta el personaje del perro ¿Cómo vas a creer eso? Es una historia atrapa pendejos Mira, perro Yo no creo en las brujas, cabrón Pero mejor que no se me parezcan Cuando leí el guión, este asunto de realismo mágico que tiene el guión Me llamó mucho la atención para contar como metafóricamente Qué tan cerca estamos siempre de las personas que creemos Que desaparecieron, que se fueron Que dejaron de existir en este plano Y el corto lo retrata muy bien Las provincias ya no existen más No hablemos de provincia, hablemos de los estados Cada estado genera La provincia se hablaba en la colonia La provincia se hablaba como aquellos lugares donde se proveía Donde hacía falta que llegara la corona española Lo doloroso de este país es que hay del dinero Hay los recursos Para que esto fuera una industria bollante en cada uno de los estados Porque el potencial creativo ahí está, indudablemente Que ahí viene la bruja Se chupa tu abuela Ay dígame y dígame y dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado ayer Señora ninguna Ninguna no sé Yo ando en pretensiones de chuparme a usted Soy Mayra Hermosillo Mexicana Nací en Torreón Y mi personaje es Hierba Mala Cuando me manda el guión Les juro que me encantó que me hiciera reaccionar el solo leerlo O sea, yo lo iba leyendo Lo me provocaba entre enojo, entre risa Y decía, va, ya A mí ya me provocó Y voy para adelante con él Y así fue Me emocionó mucho ver su tenacidad Que tenía un equipo respaldándolo Y si alguien lo está respaldando Es porque él tiene algo en el corazón Que hace que la gente diga que sí Y que, no sé Que nos invite a ser parte de este sueño Me parece maravilloso Y me ha encantado la experiencia Mucho Y lo que creo es que en donde estemos Seamos de provincia Seamos de donde sea Creo que lo más importante es tener voluntad Ganas de creer Ganas de luchar Ganas de hacer Ganas de generar De juntarte con tu mejor amigo Con tu pareja Con quien quieras Para poder crear Un saludo a toda la bandota Este, vean Yerba Mala Apóñenla Este, síganla Y Y no dejen de ver cine mexicano Cabrones Neta Hacemos las cosas Y las hacemos Poca madre Chingones Hay una cosa bien interesante No dejen Ustedes Que Que van a ver este Este pequeño Behind the scenes Este pequeño detrás de cámara No dejen de apostarle Por ver Cortos mexicanos Cine mexicano Métanse y veanle Los invitamos a ver Yerba Mala Un corto de Carlos Tujano Les va a sorprender Les va a fascinar Van a sentir Que los muertos Les hablan Pues en cuanto esté Yerba Mala Les invito A que sean parte De esta historia Que la vean Que la disfruten Que la vivan Y que ojalá Nosotros Como artistas Todos los que hemos estado Detrás de esto Logremos Que ustedes Sientan Piensen Reflexión En algo Con esta hermosa historia Así que Esperen Yerba Mala Que ya Mero llega A sus ojos Y a sus sentidos Y a su corazón Y escondete Juana Que allá anda La bruja Debajo de la cama Y escondete Peppa Y escondete Amela Que allá anda La bruja Detrás de tu abuela Ay dígame Dígame Cuénteme usted Cuántas criaturitas Se ha chupado A sus sentidos